¿Por qué te calienta la oreja? Quitan una foto ahí que se vea por el vídeo ¿Y no da gusto? ¿Hacia dónde? Ahí, de acá Salud Vamos a hacer otra vez Dale Yo no salí jamás con ella Por favor, entiéndelo Yo no salí jamás con ella Por favor, entiéndelo Te lavo la lengua Te llena la cabeza Comenta lo mal de mí Yo no soy su padre Yo no quise enamorarla Menos en la niña Lo ocupa de mi vecina Llega de las palabras Te vas, te miras Te vas Ella no tiene la culpa Que hay de tus sueños Igual Si pensaste Salir con las mujeres Que hay de tus placeres Se quedó con tu corazón Amor Que hay de tus sueños Solo hay una relación Quiero salir jamás con ella Ella y Dios Esta no te perdieron Por favor, entiéndelo Amor Que hay de tus sueños Lo que te acuerdan Son mentiras Lo que te acuerdan son mentiras No te quedo aquí Sabes, loco de que tú no me amas Por entiéndelo Baila Amor de ti, soy una buena redención Yo no salí jamás con ella Por favor, entiéndelo Que te juegas son mentiras Por favor, entiéndelo ¿De dónde? ¿De estaña? ¡Jajajaja! ¡Muena loco! ¡Mustancia! ¡Muena loco! ¡Muena loco! ¡Ah, ya tú! ¡Muena loco!